Creo que la manera efectiva de orar, amada, es hacerlo con sinceridad. No existe una fórmula, no existe un ABC de cómo orar, sino que uno tiene que ser uno mismo. El poder de la oración es el tema conversación en nuestro próximo programa de Cadena de Vida con nuestra invitada de nuestra área de Miami, vía Skype, la pastora Digna Mineros. ¿Qué tal? Mucho gusto. Les invito para que sean parte de esta impartición de la palabra. Vamos a aprender mucho y vamos a ser llevados en el conocimiento del Señor a mayores niveles de gloria. Les invito. Están todos invitados y los esperamos.